Las personas con todo el ajetreo de la ciudad se desconectan totalmente y piensan que la única conexión que tienen con ellos es el supermercado o un perrito o un gatito en la casa. Pero o sea, tenemos una rama de seres vivientes alrededor de nosotros que no nos estamos conectando y son parte de los que nos trae salud, energía, supervivencia, porque ellos nos proveen vida a nosotros. Los animales en la naturaleza se mueven. Entonces aquí los movemos. Ya es algo más concertado, pero los movemos y entonces eso hace que haya como un baile ecológico entre la naturaleza, las tierras, los terrenos que no se afecten con demasiado impacto de parte de los animales. Y a través de todo eso nosotros cuidamos la salud del animal, su bienestar, que esté contento, cuidamos el medio ambiente, la fertilidad del terreno. Y yo diría que toda esa responsabilidad que asumimos en todos esos diferentes renglones es lo que hace la finca especial. Tratamos al animal lo más natural posible para que ellos a su vez nos puedan proveer un producto o un cosecho, en este caso obviamente no es una planta, pero lo llamamos así, también que sea densamente nutritivo. Entonces si imitamos los patrones que ellos ejecutan en la naturaleza, tienen una nutrición diversa, no es solamente unos granos que se le dan en un alimento concentrado, sino que también afuera accesan diferentes tipos de plantas, insectos, están en la tierra, minerales de la tierra, el sol. Todos esos elementos hacen que esa carne o ese huevo sea altamente nutritivo. Si tú encierras a una persona a un cuarto y le das pan y galletas, puede ser hasta pan y galletas orgánico, pero no va a estar saludable, aunque se va a poner gordito rápido. Entonces el enfoque no debe ser solamente en engordar a ese animal para de forma eficiente, rápido procesarlo, sino darle la mejor vida que se le pueda dar y que esté también en un ambiente que se sienta contento, o sea que no esté bajo estrés y a su vez que tenga acceso a toda esa diversidad de nutrientes. No usamos químicos en finca Pastoreo y lo que hacemos es que ellos ejerzan su habilidad natural de sobrevivir. Todas las familias en Puerto Rico sepan que esta finca es de ellos. Nosotros no tenemos letreros al frente de la finca que digan no se permite el traspaso o no hay autorización para entrar aquí. Tenemos los portones abiertos para que vengan, nos visiten y consideren esta su finca. Gracias.